Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo el segundo capítulo de The Isle. En este vídeo vais a ver cómo Putu Pao y yo empezamos siendo unos Carnotauros y nos enfrentamos a unos T-Rex. Después intentamos sobrevivir siendo unos raptors buscando comida y agua. Y nada más, dadle a like si queréis más The Isle y os dejo con el vídeo. Bueno, menos estamos reunidos. ¿Qué comida? Yo estoy a tope casi. Estos T-Rex los he visto ya hace poco. Mira la que está montada ahí. Estoy a tope, ¿eh? ¿Qué? No me callo, tío. Deja de luctar, hombre. Están viendo un T-Rex. ¿Qué hacemos? Muchos T-Rex, tío. ¿Por qué hay tantos T-Rex? Vamos a irnos poco a poco. Quiero ver si nos están rodeando. Tarno, ¿eh? ¿Te has tumbado? Oye, no me hace ni puto caso el Tarno ese. Uy, 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 uy. Joder, joder. Ese creo que me ha visto Yo no digo nada Yo estoy aquí Cogiendo energía Eres una piedra Cuidado con ese de delante Nos está mirando A ver, va a ir con una pelea de carno Rex Está pegando, le está pegando, vamos ¿Estás seguro? ¡Aaah! Me ha destruido Me dio tres o cuatro bocas, tío Mira, se está cojeando Uy, uy, uy Bueno, estoy cojeando Yo también Tienes un T-Rex detrás Dos T-Rexes ¡Noooo! Me ha estinguido, tío Venga, yo me voy corriendo Son demasiado poderosos los T-Rex No me jodas, tío Creo que lo mejor es ir a hacer el Gamba con el Raptor Ya te lo digo No, no, eres este Quédate quieto A ver, ¿eres alguno de estos? No, no, no Estoy... Estoy saltando Sí, sí, sí Soy yo el que está aquí A tu lado El otro es el que está... ¿Te has puesto amarillo en serio? El color peace que se te ve desde... Vamos a matar a alguien Oye, no paran de hacer ruido, tío, la gente esa ¿Y lo matamos o qué? Ah, vamos ¿No puede surte a mi espalda? A ver... Sí, creo que sí No, pero si engancharte, cabrón Que me jode Vamos No te ataco, tío Simplemente me subo tu espalda ¿Creen mi garrapata o qué? Tira un Rex Es que no veo nada Cuando estás montado Se vuelve el mapa loco, tío ¿Qué es esto? Lo tengo detrás Cuida que te saceréis detrás Además, fíjate Fíjate Tonto Ataca, ataca Mátalo, mátalo No puedo saltar, mierda Claro, coge esta mina Ya no estoy ¿Están yendo todos los Rex a por él o cómo? Eso parece Oh, se ha cargado el Rex de un pata Oh, pero ¿qué es esto? Comida gratis Vamos, vamos, vamos Poco a poco, disimuladamente, nos acercamos Apretar a C No sé cómo lo hacemos Coño, que hay un Rex ahí Que estás haciendo lo mismo que tú No pasa nada No pasa nada Se han cargado al Bronto Comida gratis Me puedo meter dentro de él Uf, casi me come uno Eh, no me gusta ¿Dónde estás? Eh, detrás, en la cola de Bronto Hijo puta Yo doy idea que tengo un puto raptor de mierda Voy He pegado, he pegado ¿Quién eres tú? Yo soy un raptor igual que ese Ya, pero tú Voy, voy, voy Espera, espera No puedo saltar, un segundo Sí, un segundo Espera, espera ¿Puedo? Mira, 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 me están mirando Mira cómo me miran Mira cómo me miran LOL No les gusta tu rollo, eh Sí, sí Espérate, espérate Veo como el perrito típico pequeño El George, el cabrón, ¿sabes? Jajaja Y si te vas corriendo Qué caro, es que me están esperando Exacto Exacto Ese también se va Ese lo suyo, eh Me cago en su puta madre Hijo de puta Ey, no lo puedo estampar ni nada, tío Me ha reventado el puto CRX Me ha reventado Pues a dónde vamos No sé, vamos a buscar comida y agua Porque este ya es menos de la mitad Vamos para allá mismo Oye, ¿qué es esta mierda de bosque, tío? Vamos a subir aquí arriba Y desde aquí divisaremos nuestro objetivo Digo yo Ya no tengo estamina A todo esto Tiene que ser algo, ¿no? Vamos a ir hacia ahí A ver, ahí ¡Hostia! Ya te has jodido, hombre Pues si no, he saltado casi Eh, ¿tenemos un reset muerto? Ya estoy curado, bro Me sale que tengo comida Comida, comida, comida ¿Eso es comida? ¡Túbol! ¡No, no, 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 no! No, nos hemos partido los dos ¿Los dos? Pero hay comida ahí, ¿no? Vamos a llegar a la comida Jimmy, podemos llegar Aunque no me siento la pierna No me siento la pierna ¿Cómo coño aparecía ese dicho ahí? ¿Cómo apareció muerto? ¿Es un regalo de los dioses raptor? What the fuck Porque va... Eso que va un rato y le dice al otro ¿Quién coño ha reventado un regs aquí? ¡Que aproveche! A ver, apreta y insert Y te sale cuánta comida tienes Vale, 100 de 100 Pero solo 10 de bebida Vamos a buscar agua Parece que te lo juro un... ¿Qué es eso? Tengo que dar la planta en negro Vale Set 0 ¿Cómo que set 0? Ah, set 0 que te mueres Vale Agua ¿Has encontrado agua? Sí Dos brontos ahí Hay un pavo aquí descansando Ah, sí que me baja la vida Ah, cojo el pavo Vale Vale, bien, bien Llévame al lago ese Está aquí Hay carne Hay un cuerpo en el agua, tío Ese no se puede comer, que yo sepa Bueno, ahí está ¿Qué tío vas a hacer? ¡Hala, guapato! ¿Qué? Dios, Dios, el cuerpo no es un... ¿Qué cuño es eso? Cáchate, cáchate ¿Qué cuño es eso? Es un... Es un... ¿Qué es eso? ¡Es eso! ¿Qué es esa mierda, tío? Es amorfo No, pero está siendo un raptor, eh Está jodido, eh Está gritando a su padre Ayuda Ya, ahí está el brontó O sea, somos unos carroñeros Oye, que está jodido Está jodido Ah, no Lo había hecho a poco Mira el carno ese que hay por abajo Perseguido de cerca por un... Por un T-Rex con cara de amable, ¿no? ¡Lol, lol! ¡Que va por todas el carno, tío! Sí, sí, es que ese bicho está jodido ¿Es amigo el carno del T-Rex? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esta mierda, ya, 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 ya! ¿No? ¿Por qué vienes aquí? Hostia, 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 hostia El T-Rex ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Han visto el botín que ha pegado? ¡Ja, ja, ja! ¡Que va pa' el... ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! El roja muerto, ¿no? El raptor Sí, sí Uy, uy, uy Mira el carno, mira el carno ¿Cómo va? ¿Cómo va a morir? ¡Uy! A la izquierda escucho... Yo también Esto que son los tambores de Moria ¿O qué? Sí está sangrando Veo su sangre A 10 metros de él Tu, ¿qué? Que ese viene... Que ese es el novio, tío ¿Que ese Rossoy lo ha sido el pronto? Yo creo que sí ¿Y eh! Coño. What? es un pronto mago creo que es el momento de ir a por el carno por el carno o por el rey que está viviendo por el carno no podemos meternos entre ellos dos estoy en mal sitio patada que está sangrando el bronto tiene no pueden yo te digo yo que el carno es hacker el carno el carno el carno el 3 el 3 está jodido yo 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 y si bien a por los otros en el ente 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 interés interés porque la camión está tomada por culo No sé, es un bug. Sí, sí, yo salgo de aquí. Que viene el Bronto. Sal de ahí. Lo hemos dejado hecho mierda, tío. Mira, mira, mira. Lo hemos dejado hecho mierda. Ha muerto el Bronto. Modo sigilo. Espera, espera. Ahora. Ahora. Veo, lo veo, lo veo. Creo que viene a por mí, ¿eh? Lo voy a baitear. Sí, tú, muévelo por ahí y lleva el ataco por la espalda. Como un auténtico macho. Espera, me voy a hacer el cojo. Me voy a hacer el cojo. ¡Estoy cojo, pobrecito! ¡Oh, no! ¿Qué me va a pasar? Me quiere matar. Me quiere matar. Él también está cojo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sufre la ira! ¿Por qué no muere? ¿Eh? ¿Hola? No sé. ¿Por qué no muere? No sé, pero yo me voy, que viene el pronto. Sí, va. ¡No, no, no! ¡Que me quiero atacar! ¡Corre! ¡Corre como una puta! ¡Corre como una puta! ¡Salta! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No salgo del río! ¡Eh! ¡Que el Terres se está cargando al... ...pronto! Esta es nuestra presa. ¿Qué le ha pasado a mi amigo jirafo? ¡Ja, ja, ja! ¡Don jirafooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira la boca del jirafo! ¡Que se mueve! ¡Que está muerto! ¿Ah, sí? Está como... ¡Ugh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igual está igual. No, no. Si me ha ido a eso. Quiero ver dónde está el Terrexo. Está muerto. Ahí está, bajo el agua. ¡Oye, Rex! ¡Que te muerde la cabeza! ¡Oh, hostia! ¡Un trike! ¡Un trike! ¡Al trike sí que lo tenemos que dar! ¡Bien dado! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Hostia! ¡Un trike! ¡Es un trike! ¡Me cago en su cita madre! ¡Ven, ven, ven aquí, ven aquí! ¡Mira el Rex! ¡Cira, mira! ¿No se ha visto? ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Corre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué coño! ¡Comete a este! ¡Sí, no! ¡Ha funcionado, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ha funcionado! ¡A la huye! Yo me he metido... ¡Salta al agua! ¡Salta al agua! ¡Salta al agua! ¡Está escondido! ¡Me tumbo un momento para coger esta mina! ¡¿Qué haces?! 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 ¡Oops! ¡Se acaban de pegar, eh! ¡Ex también está sangrando, eh! ¡Hostia! ¡La ha matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me ha matado, tío! ¡No me voy a dejar de sangrar! ¡Si se puede saber! ¡Instinct! ¡¿Has muerto?! ¡Sí, tío! ¡Pero tú, una hostia, eh! ¡O sea, una hostia me ha matado, tío! ¡Ve que había otro Raptor ahí! ¡Pues me ha llevado a atacar a los Rex ahí a Jacob! ¡Pues solo, contra el mundo, no! ¡Puta! ¡Y haz! ¡La hostia! ¡Ya! 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 No me da tiempo ni apretar el botón para cogerlo! Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!